Es cierto, ni está tan buena. ¿A qué se refiere? Pues a la longaniza. Pues no la lleve. Pues sí la llevo. ¿Y qué más va a querer? Nada. Eso es todo. ¿A quién le apunto esto? A Mauro Jiménez, que es mi marido. Dice que lo siento mucho, pero no se va a poder llevar la mercancía. Hasta que venga él a comprobar. ¿A comprobar qué? Porque usted es su mujer. Porque como una nunca sabe. ¿Y no quiere que le traiga mi hijo? Pues no sería mala idea. ¿Y alguna que nos sacó? No, este no es necesario. Un centavo de carmencita. Comadre, yo creo que mejor esperamos a que venga Germán. Este sí nos conoce. Nos van a tener que esperar, pero sentada, porque se fue a la capital y regresa dentro de una semana. Entonces, ¿es de a fuerza? Pues fíjese que sí. O viene él a comprobar que es su marido, o a ver qué cena. Puro chile. ¿Y frijoles? Pues no te digo que no me quiso dar la mercancía. Está bueno. Mañana paso a arreglar eso. ¿Y no me vas a llevar? ¿Para qué? Pa' que no mermure la gente. ¿De qué? De esa mujer. La de la tienda. ¿Y qué es esa mujer? Es una mujer como todas. Pero tú la defendiste. Pues claro. Dejaría de ser hombre si no defendiera a una mujer. Y ya de que se le chisme. Mañana arreglo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!